A medida que nos embarcamos en esta nueva etapa de nuestras vidas, me lleno de gratitud y emoción por el futuro que estamos construyendo juntos. Nuestro matrimonio es más que una simple ceremonia, es la promesa de un viaje compartido, lleno de amor, comprensión y crecimiento mutuo. Desde el momento en que decidimos unir nuestras vidas, hemos aceptado el desafío de apoyarnos en los buenos y malos momentos, de aprender el uno del otro, de crecer juntos. No será un camino siempre fácil, pero sé que con paciencia, comprensión y un amor inquebrantable, superaremos cualquier obstáculo. Nuestra relación se basa en el respeto mutuo, la confianza y la comunicación abierta. Es un espacio seguro donde ambos podemos ser nosotros mismos, donde nuestros sueños individuales se entrelazan para formar una visión compartida. A través de los años, enfrentaremos desafíos y celebraremos logros, y cada experiencia fortalecerá nuestro vínculo. Prometo estar a tu lado, escucharte, apoyarte, y amarte sin condiciones. Juntos construiremos un hogar lleno de risas, comprensión y ternura. Estoy emocionada por todos los momentos que nos esperan, por cada día que tendremos que reafirmar nuestro amor y compromiso. Gracias por ser mi compañero, mi amigo y el amor de mi vida. Estoy eternamente agradecida por este hermoso viaje que hemos comenzado juntos. Estar contigo es como tocar el cielo con las manos, con el sol de un primer día de verano, como en un cuento, estar contigo. Estar contigo, Desvelando uno por uno tus secretos, Descubriendo todo lo que llevas dentro, Lo dejo todo, Por un momento de estar contigo. Yo siento que tu compañía es el mejor regalo que...